¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Robo! 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 ¡Coooooo! ¿Cómo está mi linda gente de YouTube? ¿Qué tal? ¿Todo bien gente? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¡Qué bueno gente! ¡Qué bueno! Bueno gente, vamos a hablar, como no, del análisis del partido del día de ayer contra D-Stroyer, gente. Contra D-Stroyer, a ver... Eh, como sabrán, yo siempre voy a decir mis cosas positivas y negativas para los encuentros, por eso los veo, para luego decirlos aquí en este análisis. Y tengo, y yo siempre, los que son aquí antiguos del canal saben que yo no adulo a ningún jugador, obviamente, así en el sentido de que digo, ¡Ay! El equipo está bien, no tiene fallas, es perfecto, que así, que así, que así! Y en ese sentido yo no adulo a nadie, absolutamente a nadie, porque el club es el club, ¿no? Los jugadores a esa parte. Y como saben, yo siempre que veo una falencia o un fallo técnico o algo, lo voy a decir públicamente porque ese es mi, como mi trabajo, ¿no? Decir lo bueno y lo malo del club, las fallas que está viviendo en cada sector, ¿no? Y ayer se demostró una falla, bueno, mal que falla, yo creo que era un poco de... De... no sé si cansancio, no sé si no se va con ganas de jugar. No sé la verdad, pero Gabriel Ríos ayer estuvo muy flojo para mí. No sé qué opinan ustedes. Como siempre digo, gente, esto es opinión personal mía. Tú puedes comentar lo que sea aquí abajito, lo que sea, ya sabes. Siempre y cuando respetando mi opinión y yo respetando la tuya, ¿no? Y bueno, gente, a ver, yo lo vi muy flojo. A los balones parados que tenía que correr no llegaba. Oye, no metía lo que había que meter, ¿no? O sea, que era cuerpo, así, en ese sentido. Él estaba muy flojo en ese sentido. Él después me hizo caso, me escuchó, porque yo le dije, sacalo a Ríos, metelo a Petriel. Y me hizo caso, ¿no? Lo sacó y lo metió a Petriel. Y ya, no, gente, esa es falencia, ¿no? Es un poco más de ánimo de Ríos, ¿no? Yo sé que ha vuelto y toda la vaina, pero si quieres ser titular indiscutible en el equipo, tienes que mantener un poco más de ganas, llegar un poco más a los balones, pelear los balones, porque ayer no peleó directamente los balones que tenía que correr. Porque corría y cuando veía que ya el jugador le estaba pasando, en vez de que siga avanzando, aunque sea para lograr un asfalto o lo que sea, se detenía, ¿no? Se detenía. No sé cómo lo vieron ustedes, pero yo lo vi de esa manera. Cuando tenía que correr más, se paraba un poco y dejaba que el rival lo alcanzara. Y bueno, esas pequeñas falencias hay que mejorar. Después, lo de Díaz. Bueno, Díaz, ya saben, está retomando la confianza, está retomando su nivel, toda la vaina. Y ayer hubo una pequeña falla entre Díaz y Melia, ¿no? Ese balón que supuestamente los comentarios dijeron que Thiago Leguitao le dijo que la pase hacia atrás para que salga jugando con tranquilidad. Bueno, si el DT es suplente, por así decirlo, lo dijo, está bien, ¿no? Pero también te dijo que la pases hacia atrás, ¿no? Que la pases de esa manera, ¿no? Casi nos cuesta el gol del empate cuando íbamos 1-0. Así de que, un poco más de concentración en esas jugadas, ¿no? Un poco más de concentración. Y otra cosa, gente, otra cosa. Ayer, Pochi y Serginho no destacaron mucho porque estaban bien cubiertos, muy bien cubiertos, la verdad. Hay que felicitar a Díaz, se hace muy fuerte en el segundo tiempo, lo vimos ayer. Y, bueno, gente, hay que meterle, no hay que meterle, hay que seguir trabajando. Y, bueno, no malas de que Serginho comete una falta en el segundo tiempo. Para mí, soy sincero, una falta que era para amarilla, no para roja. Porque si bien lo toca hasta atrás, si bien lo toca hasta atrás, no es que como lo toca como para matarlo. O sea, no es una patada así para matarlo. Es un toquecito que le dio para que, para balón, podemos decir. Pero el árbitro vio que era. Perdón, gente, perdón, 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 gente, por ese pequeño corte. Estuve en pequeños inconvenientes, pero yo lo solucioné. Como les decía, gente, no fue una patada para rojo, más sino para amarilla. Pero el árbitro es el árbitro, así que ya quedó atrás. Perdemos a Serginho por dos partidos contra Wabiray contra Oriente. Así que sin más gente habrá que meterle ganas, no habrá que meterle ganas, sin su ayuda. Y, bueno, gente, hasta el video por hoy. Antes de despedirme, gente, te quiero recomendar dos cositas. La primera, aquí abajito te voy a estar dejando el link del clásico Bolívar-Vizerman. Gracias a los amigos de Vizerman App, de esa aplicación que ya la debes conocer tú. Así que te dejo aquí el video resumido por si quieres volver a ver la gran victoria del equipo de Wabiray, ¿no? Y en el próximo video verás el resumen, bueno, bueno, en el próximo, o sea, mañana o capaz algún video más rato. No sé, dependiendo de mi tiempo, verás el video resumido del partido del día de ayer, ¿no? Así que dale mucho apoyo a ese video, ¿no, gente? Dale tu like y demás. Bueno, mejor dicho, ve a la página de Vizerman App y regálame su like, ¿no? Y dile que viene a ser parte de Will the Best. Así que, sin más, gente, un beso, un abrazo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.